Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes. Hoy los saludamos desde la Casa Matriz, donde les vamos a hablar sobre un carnaval que se va a realizar el 18 de marzo en conmemoración al Mes de la Mujer. Yo me encuentro con Mariluz, quien hace parte de la Mesa de Equidad de Mujer y Género aquí en Barranca Bermeja, y él nos va a contar un poquito más sobre este carnaval que se va a realizar. Hola Mariluz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, coméntame y comenta a las personas de qué trata este carnaval, qué actividades se van a realizar en el carnaval el 18 de marzo. Bueno, este es el decimoprimer carnaval que realiza la Mesa Mujer y Equidad de Género. Este es un carnaval que hacemos en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Este carnaval tiene dos actividades. La una es la exposición de manualidades y artesanías de las mujeres que se va a llevar a cabo en el Parque Infantil a las 2 y media de la tarde. En paralelo, a las 2 y media en la plazoleta de Telecom se alistan las mujeres para salir con el gran carnaval de talentos y expresiones de las mujeres, donde vamos a llevar todos esos ritmos que tenemos aquí a la orilla del río Magdalena, como es el tambor, el chandel, la cumbia. Y por qué un festival de esos para una conmemoración. Como siempre decimos, las mujeres en Barranca Bermeja, la gran mayoría ha vivido y ha sentido la violencia. Entonces ya dijimos, no vamos a seguir llorando, vamos a conmemorar de otra manera. Y qué mejor que conmemorar a través del arte, de la cultura, y así llamar a las mujeres y decir, venga, a través del cuerpo, también se hace resistencia, también se lucha. Y la invitación es a toda la comunidad de Barranca Bermeja y de los lugares que quieran llegar a este gran carnaval. El 18 de marzo se está conmemorando, es el 8 de marzo. Y qué queremos, que el 8 no nos estén diciendo felicitaciones. Queremos que en esa fecha la gente se comprometa a acabar con esas brechas de desigualdad con los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta de que cada día los derechos de las mujeres es una lucha permanente para garantizarlos. Entonces, qué más que a través de un carnaval vestido de colores, donde podamos mostrar a través del arte todo ese rechazo contra la violencia y contra todo eso que afecta a las mujeres, no física, sino psicológicamente también. Liza Mariluz, cuéntale a las mujeres de Barranca Bermeja, a qué horas, ya habías dicho que a las 2 de la tarde, pero como tal, desde qué horas, hasta qué horas finaliza el carnaval. Y también coméntales el recorrido que se va a hacer, porque tengo entendido que va a haber una ruta como tal, y de recorridos con todas las mujeres por la ciudad. Bueno, la primera es en el Parque Infantil, llegan a las 2 y media de la tarde, y ahí la exposición va hasta las 8 de la noche, ya a las 8 empiezan a recoger. La invitación es para que todas las personas lleguen y le compren a estas mujeres, porque va a ser un día que van a demostrar todo lo que las mujeres hacen con las manos, eso que hacen con tanto amor, y les entregan a la comunidad con el corazón, para que vean que todo lo que una mujer hace, lo hace con el alma. Y el recorrido del carnaval sale a las 2 y media de la plazoleta de Telecón, salen por la vía y llegan a la esquina del Éxito, arrancan en contravía por la calle, la vía Centenario, llegan ahí a las 50, bajan por las 17 para entrar por el Parque Infantil, por el lado de la Casa Pastoral. Ahí llegan y ahí se van a hacer unas presentaciones artísticas, culturales, y es un gran cierre con un gran grupo musical de mujeres como es Anacabona. Bueno, y esta es la invitación que se le hace a todas las mujeres de Barranca Bermeja, para que asistan el 18 de marzo a este carnaval que es en conmemoración al Día de la Mujer. Esta es una información de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.